¡Con mucho cariño! ¡Salud! ¡Opa! Padre, ¿no sabes qué gusto me da volver a verte, ah? Por Dios, que te he extrañado un montón, hermano. Tenía ganas de estrechar tu mano, compadre. Yo igual, hermano. Pero fuera de bromas, ya me enteré lo que querías hacer ya. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás loco? Ah, compadre, la verdad que... No sé qué pasó. Estaba estúpido. Pero ya pasó, ¿no, mi amor? Sí, mi vida. Ahora la realidad es otra. Ya, 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 ya. Ya, cambie, cambie, cambie. Cuénteme, ¿cuándo es el matrimonio? Ah, por mí hoy día mismo, pero acá la muchachita... Dice que primero hay que comprar las cositas. Sí, mi amor, es que piensa. ¿Casado o casa quiere? Sí, no quieras mucha nomás. Ay, ¿y tu hermano qué pasa? Se quedó en Argentina con Calil Papita. Un amigo mío que conocí allá. Con él hice un grupo, pues, el Grupo Néctar. Ah, chévere. Hablando del Grupo Néctar. ¿Quieres oír las canciones? Sí. ¡Ya, claro! Ponla, ponla, ponla. ¿Qué tal, querido? Rompatelo, rompatelo. Lo rompo. ¡Bien, hermano! ¿Esto eres tú? ¡Sí! Se ve muy bien, ¿no? ¡Sí! Igual de feo toda la vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y nuevamente! ¡Ah! ¡Ay, Yoli! ¡Oye, suena lindo, te felicito! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Estás cantando muy lindo. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Qué chévere! ¡Vamos, Amar, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Baelemos, muy bailemos! ¡Ey, Eva! Eso, dale, compadre La verdad que has mejorado un montón, hermano Estás cantando pero como los dioses Tienes que mover esa vaina, tienes que moverla, no sé Meterlo en la radio, dale a la tía Beba para que lo ponga ahí en su radio Y el sacchipapero No, pero no puedo hacer nada, hermano Mira, para eso usted tiene que tener tiempo Es tranca, promoción y todo Y yo tengo que buscar trabajo, no hay dinero ¿De dónde? ¿En qué vas a trabajar? A ver, ¿en qué puedes trabajar? Ya tengo la solución, hermanito Mi tío sigue buscando gente porque chamece en la mina Así que normal, puede ser Porque tal vez así Otra de tus minas no quiero ser Con tus minas, ¿ok? No, usted pensando en hacer música Si trabajo, hago música, si no, no ¿Y en qué grupo vas a tocar? Estaba pensando en visitar viejas amistades A ver si me dan la mano Bien, hermano Bueno, nosotros ya nos vamos, ¿no es cierto? Sí, 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 mi vida Sí, porque acá debe estar cansadito y tiene que descansar, ¿no, Evita? Sí, además ya es muy tarde Y supongo que ustedes hace tiempo que quieren estar así, juntitos, ¿no? Solitos Bueno, ya, vamos, vamos Sí, sí, bueno, ya nos vamos, hermano Gracias, mi vida Chao, chau, 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 chau Ay, pórtese bien También Escucha esto Amorcito Esta canción La haré pensando en ti ¡Gracias! 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Qué novedades? Cambio de look. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te ha ido por la tienda de Choripán? Bueno, te cuento. Ni tan bien y tan mal, hermano. A ver, tenías razón, Alejandro. No era tan fácil como parecía. Pero algo muy bueno hice. Trabajé con el Grupo Ciclón. Espera, pero el Grupo Ciclón es uno de los mejores grupos. Así es. Hasta donde yo sé, los mejores músicos peruanos están ahí. Claro que sí. ¿Qué tal te fue tocando con el Ciclón? No, 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 no. No toqué ni canté con ellos. Los apoyé en el tema de cableado, el sonido, bien bacán. ¿Tú sabes cómo son las cosas? El plomo del grupo. Así es. Bueno, pero estaba con la gente, por lo menos. Ahí adentro, ¿no? Aprendiendo. Claro. Pero ahí conocí un gran amigo. ¿Ya? El maestro Papita y Nostrosa. ¿Conociste a Papita y Nostrosa? Así es. Por supuesto, sí me acuerdo. Un maestrazo. Trabajamos juntos, ¿ah? Hicimos un grupo. El Grupo Néctar. Te juntaste con Papita y formaron Néctar. Así es. Pero lamentablemente no nos fue tan bien. Y por eso tuve que regresarme. Bueno, Alejandro, lo que venía. Venía a pedirte chamba, hermano. Si te falta un músico, un corista, un bajista, un cantante, lo que sea. Hasta un plómalo, como tú decías. Mira, yo encantado de que regreses a Pintura Roja. Gracias. Yo siempre te dije que este iba a ser tu segundo hogar musical. Pero con una condición. ¿Qué pasa? Que no te involucres con nadie del grupo. Ahora vas a encontrar una chica nueva. Bueno, Toño y Julián están. Y recuerda que tu romance con Mili fue muy boceado. Y habrás aprendido la lección, supongo, ¿no? Sí, Alejandro. Pero mira, tranquilo. Se terminó. Me imagino, me imagino. Bueno, ahora ella se va a casar. Está distinta. Ya no canta. Se dedica íntegramente a su familia. Para meter en la iglesia. Sí, sí. Hago supe. Bueno, pero cambia esa cara. Bienvenida a Pintura Roja. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a seguir haciendo música, hermano. Como debió ser siempre. Te enseño los nuevos instrumentos. Vamos. Ay, amiga. Cuéntame. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo. ¿Cómo me fue? ¿Qué? Ay, Eva. No te hagas. Ya sabes de qué te estoy hablando. De tu reconciliación con Johnny. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que me digas que no te dejó dormir en toda la noche. Ay, mínimo, ¿no? Bueno, en realidad... No me dejó dormir toda la noche. Ay, amiga. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Con detalles, ¿ah? Con detalles. Ay, eres una loca, tú. Bueno, te puedo decir que fue la noche más increíble de toda mi vida. Johnny y yo hicimos el amor como nunca lo habíamos hecho. Ay, Shirley, fue increíble. ¿No te imaginas lo mágico que fue? Ay, amiga. Debe haber sido porque estás con una sonrisa de oreja a oreja. Estás radiante. Mírate. Es que yo pensé que el amor que había entre nosotros se había desgastado con tantas peleas y también con los viajes. Pero me di cuenta que no. Que Johnny me ama y me ama de verdad. Sí, amiga. Yo siempre lo supe. Oye, pero... ¿Tú te acuerdas de eso que me comentaste hace tiempo? Que tú sospechabas que él de repente podía tener a otra mujer. Tú sabes. Por las giras y el ambiente ese, esa cosa pasa. Shirley, mira, no quiero hablar de eso, ¿sí? Porque yo estoy segura que nuestro amor es muy especial. Como dice él, yo soy la mujer de su vida, la madre de su hijo. Y así va a ser siempre. Siempre voy a ser su negrita. Ay, sí, a mí. ¿A qué hora saldrá? Porque por acá tiene que pasar. Por acá tiene que pasar. Tranquilo. Dios mío. Está más hermosa que nunca. Hola, Milly. ¿Johnny? ¿Cómo estás? Sorprendido de verte. ¿Cuándo regresaste? Ay, pero hablé contigo. Te dije que venía, ¿no? Bueno, aquí estoy. ¿Y te casaste? Sí, hace un mes. ¿Pero por qué? Teníamos que hablar, teníamos que conversar nosotros. Ay, Johnny, creo que es un poco tarde para conversar de nosotros porque nosotros ya no existen. ¿Cómo de que no? Johnny, tú tienes tu familia y yo ahora tengo la mía. Y en verdad estoy muy feliz y tranquila. Por fin encontré la paz que tanto buscaba. Mira, ¿podríamos hablar en otro lugar? Preferiría que no. Por favor, Milly, ¿no te digo hace tanto tiempo? Mira, quiero hablar contigo cómo me fue a Argentina, lo que hice, solo será un momento. Es más, yo te invito, te invito a algo. Te invito, te invito a un pollo. ¿Qué dices? Así era, ¿no? El ritual del pollo. Está perfecto. Todavía te acuerdas. ¿Qué fue tan bonito? ¿Qué pasamos tan bien juntos? Cuéntame de Argentina. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué te puedo decir? El grupo que formé con mi amigo no fue tan bueno. Sonamos un par de veces en las radios, tuvimos un concierto, pero nunca despegamos. ¿Y cómo se llama el grupo? Néctar. Néctar. Me gusta el nombre. Me suena a la pulpa, la esencia de la fruta. Justamente es eso. Lo entiendes tan bien como yo lo pienso. Tú siempre has hecho lo mismo. O sea, por eso... regresaste porque no te fue bien con el grupo. Mira, Mili, yo regresé porque extraño a mi familia y también porque quería conversar contigo antes de que te cases. ¿Antes de que me case? No te entiendo. ¿No dices que extrañes a tu familia? Dios mío, Mili, no sé. Estoy tan confundido. Mi cabeza da vueltas. Yo amo a Eva. De verdad la amo. Pero ella nunca entendió esto de la música como tú. Tú la sientes como yo. La vives como yo. Yo adoro a Eva. Pero tú... eres... Tu alma gemela. ¿Ves? Hasta leí mis pensamientos. Nadie... Nadie me entiende como tú. Mili... ¿Todavía me quieres? Mili, por favor, respóndeme. ¿Todavía me quieres? Mira, Johnny. Yo te quiero. Y te quiero mucho. Siempre te voy a querer. Pero solo como amigo. Por favor, entiéndeme. Yo estoy casada y amo mucho a mi esposo. No quiero lastimarlo. Pero ya es hora. Cordenes tu vida. Dedícate a tu familia, a la música. No lastimes a Eva. Tienes razón. No quiero hacerle daño a Eva. No se lo merece. Bueno, Johnny. Yo mejor me voy. Ya es un poco tarde. Gracias por el colegio, lleno. Cuídate mucho. Chao. Chao. Si voltea a verme, puede que lo nuestro continúe. Si no lo hace, todo se habrá acabado. Es lo mejor. Ahora voy a dedicarme solo a mi familia, como siempre debió ser. Tengo que dejarme estupideces. Le daré a Evita todo el amor que siempre se mereció. Adelante. Oh, mi gran amigo Papi Pinostrosa. Por favor. Asiento, pasa. Gracias. ¿Para qué querías verme? Por la cara que veo, creo que no son buenas noticias, ¿no? En realidad tengo dos noticias que darte. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala. La mala noticia es que Boca perdió ante Rina. No. Bueno, algún día le iba a tocar. ¿Y cuál es la buena? La buena noticia es que esta mañana empezamos a ver una luz al final del camino. Perdón, Farfón, ¿de qué estás hablando? A mí no me vengas con probé y brochines y esas cosas, ¿ah? A mí háblame claro. ¿Qué pasa? Recibí la llamada de Lía Mori. ¿Y ese en qué equipo juega? Es un productor musical boliviano. El maestro del altiplano. Escuchó nuestro disco y quiere hacer negocios con nosotros. ¿De verdad? ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo está acá? La próxima semana estará aquí para conversar. Ojalá resulte, hermano. Ojalá resulte. Es nuestra última esperanza. Farfón, tengo la intención de que esto va a mejorar. Va a mejorar. Hoy para mí es un día especial. Hoy salveré por la noche. Podré gritar mis canciones al mar como no le hice nunca. Buenas, don Cucho. Yujú. Señorita Beba, ¿qué se le ofrece? Nada. Venía a visitarlo, don Cucho. ¿Cómo está? Lo que pasa es que Bertita puede venir y usted sabe que si la ve acá se molesta ella, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso, don Cucho? Nosotros tenemos una amistad de muchos años. Por favor. Usted sabe cómo son las mujeres, ¿no? Ay, don Cucho. Usted sí. Hola, mi Cuchicu. Hola, Cuchicuchi. Cuchicuchi, mira lo que te traje, mi amor. Tu papita rellena con tu chanchito guaralino como a ti te gusta. Ay, me encanta, me gusta. Mista, mista. Además, ¿sabes qué, mi amor? Sí. Quiero verte trabajar porque quiero aprender cómo se maneja el negocio. Sí, sí, mi amor. Sabes, es tuyo. ¿Y qué te parece si mientras tú disfrutas de tu papita que te echo con tanto amor yo me quedo atendiendo a la señorita y así voy practicando? Sí, 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 mi amor. No te preocupes. Señorita Beba. ¿Sí? Permiso. Siga nomás a un Cucho. Sí. ¿Y en qué la puedo atender, vecinita? En nada. Ya me iba. Ay, no. No, yo quería recomendarle, ¿sabe qué me acaba de llegar? Un producto buenísimo. Un ácido muriático excelente. ¿Ah, sí? ¿Ya lo probó? Ja, 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 ja. Esta mujercita me quiere quitar a toda costa, don Cucho. Pero no me lo voy a dejar quitar de ninguna manera. Este gordito tiene mucho billete y yo tengo que asegurar mi futuro como sea. Hola. Señor López. Johnson. El gringo Johnson. Sí. Pensando en usted y se me ocurrió llamarlo. Lo que ocurre, verá, es que tiene pendiente un regalito para Daddy. Ajá. Lo recuerda. Qué bueno. ¿Es una broma? Porque si es una broma me encantan los hombres con sentido del humor. No es una broma. A ver. Mire, señor López. Usted y yo hemos tenido una linda relación. No sabe la pena que me da que se acabe. Y me encantan que hayan hombres valientes en el mundo. Pero que hayan más, no menos. Sorry. ¿Chocolatito? ¿Estás en la puerta de la casa del señor López? Quiero que entres y te despidas de él. Para siempre. ¿Ok? Bye. Es un gusto conocernos, señor Mora. Gracias. Gracias por visitarnos. Es para mí también un gusto, señor Farfán. Y no tiene nada hay que agradecerme. Esta no es una visita de cortesía, es de negocios. A propósito, ¿quién es el director del grupo? Soy yo, señor. Ricardo Inostrosa para servirlo. Encantado. Permítame felicitarlo. Ha hecho usted un gran trabajo. Qué bueno que le gusta la música de Nécter. No me gusta. Me encanta. Y parece que no solo a mí. Sus temas se están pegando en todas las radios allá en Bolivia. Son un éxito. Perdón, señor Mora, ¿cómo que un éxito? ¿Quiere decir que la hemos pegado en Bolivia? Así es. Se ha desatado una fiebre por el grupo que sube segundo a segundo. Ese tema, el baile de la cumbia, es sensacional, pegajoso. Todo el mundo lo está bailando allá en Bolivia. Señor, ¿está hablando en serio? Por supuesto. Todo el mundo quiere verlos en vivo. Y para eso estoy acá. Para llevarlos a que den varios conciertos en Bolivia. ¿Qué? ¿Para que den varios conciertos en Bolivia? ¿Qué? Ay, mi amor de Johnny. Ay, mi amor de Jesus. ¿Y esto? Hola, Johnny. Espero que estés muy bien por allá. Te escribí un par de cartas, pero nunca respondiste. Te he extrañado, pero... voy a ser directa. ¡Amenita! ¡Amor! ¿Qué haces? ¿Qué es esto, Johnny? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes estas cartas? Era, dame eso. ¡Dame eso! ¿Te has creído tú, ah? ¿Por qué hasta el mil de ti están viendo cartas? Dice que te extraña, que fue muy bonito lo que pasó entre ustedes dos. ¡Maldita sea! Tú tienes un romance con esta mujer. Escúchame, no es lo que tú crees. Déjame que te explique, por favor. Yo te amo a ti. Tú eres mi vida. Yo te amo a ti. Escúchame. Suéltame. Dime la verdad, Johnny. ¿Tú estás con esta... esta mujer? ¡Dime la verdad! ¡La quiero ahora mismo! Néctar tiene que ir a Bolivia cuanto antes. Un momentito. ¿Usted quiere que vayamos a Bolivia y que hagamos varios conciertos? Y serán llenos y serán llenos totales. La gente se muere por bailar el baile de la cumbia. Es el hit del momento. Se escucha en todas las radios allá en Bolivia. No lo puedo creer. Muchachos, somos famosos en Bolivia. La hicimos. La gente los pide. No tenemos inconvenientes, señor Mora, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo económico. Y nos vamos a llegar. De dinero, mejor ni hablar, porque van a ganar más dinero del que jamás podían haber imaginado. Hay un problema. Tenemos un problema. No tenemos todo el equipo completo y tampoco el cantante. Johnny se fue al Perú, ¿no? Pero escúchame, ¿y lo llamamos para que regrese, pues? Pucha, está fregado, ¿ah? No creo que quiera volver Johnny. Se ha sentido decepcionado y frustrado con la música. No, pero si le decimos que estamos hablando en Bolivia, seguramente viene en una semana y ya. No, 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 nada de una semana. Tendrán que buscar otro cantante aquí en Argentina. De los músicos me encargo yo allá. Ustedes tienen que estar en Bolivia cuanto antes. conseguiremos el cantante. Muchachos, manos a la obra, no queda otra. Dime la verdad, Johnny. ¿Estás con esta mujer? No, yo no estoy con ella. Te lo juro. Pero te voy a decir la verdad. Es igual de nosotros, pero fue hace mucho tiempo. Por favor, perdóname. No sé cuánto, Johnny. ¿Desde cuándo estás con ella? Te digo que ya no estoy con ella. Mira, entiéndeme, mira. Fue la época de pintura roja, las giras, los conciertos, paraba lejos. Me peleaba todo el tiempo contigo. Acuérdate, tú no me entendías para nada. Sí, sí, sí. Fui débil. a mí no me importa si fuiste débil o no, ¿me entiendes? Lo siento. Lo siento, amor, yo te amo de verdad, créeme. Pero es mi vida, mi familia, mi todo. Lo que pasó fue tú, liado al trabajo. No tenía nada que ver contigo ni con David. por favor, Eva, perdóname, te lo pido. No, Johnny, no te perdono. ¿Y sabes qué? No quiero volver a verte nunca más en mi vida, ¿me entiendes? No, Eva, por favor, perdóname. ¡Cállame! ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Pasaba todos mis sueños en Castilla. Me agarré de ti, Sheiky. Dale, dale. ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¿Qué quiere hecho, Colatito? Misterioso, el trabajo ya se ha hecho. Todo salió sin ninguna complicación. ¿Fuiste discreto? Usé silenciador. Soy profesional, jefe. Solo gasté tres balas y 50 pesos y combustible para la operación. Y listo, nadie me vio. Fui una sombra. ¿Qué novedad? Sos un sombrón, chocolate. Ahora andá, mañana te deposito en tu cuenta lo de laburo. Vete. me encantarías que también depositaras en mi cuenta lo que me debes de los otros trabajitos. Ah, a mí me encantaría que cerrase tu psicote. ¿Sí? Ahora andá, mandá unas flores, esa familia debe estar triste. Vete, vete. Vete. volviendo a mi idiota. Jackie, prende las noticias. Hay un amigo que ha fallecido. Quiero enterarme. Fue un ataque en el mismo domicilio. Es trabajo de profesionales. No hay evidencia. La policía sospecha de un ajuste de cuentas. Tendría que ver con la mafia de las bailantas que existen en nuestro país. Principalmente en las zonas más populares de... ¡Para, para, para eso! Necioso. ¿Ves lo que ocurre? ¿Ves lo que ocurre con los children que no son buenos con Daddy? Gringo. ¿No tenés miedo que te atrapen? ¿Vos estás loco? ¿Qué tenés? ¿Te diste manija? ¿Usa falopa? ¿Qué tenés? ¿Quién va a tapar a Daddy? Nobody. Never. Antes que alguien atrape al Gringo Johnson, me quitó la vida. Cantá, 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 vamos, cantá. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. churú-churú-churú-churú-churú-churú-churú-a... churú-a... ¡Pas es un genio! Esto no se lo voy a perdonar Lo que Johnny me ha hecho me ha dolido mucho Yo pensaba que él me amaba de verdad Ay, Eva No sabes cuánto lamento que todo esto pase Justo cuando Johnny y tú estaban tan bien Él acababa de regresar de Argentina Todo era perfecto Sí, pues Todo era perfecto Pero ya no Esas cartas acabaron con todo ¿Pero nunca sopechaste nada? Sí, pero Creí que de ser verdad Sería con alguna de sus fans No con esa tal Millie Mucho menos pensé que tenían algo serio Johnny se ha estado yendo con ella a las giras A los conciertos Él mismo me lo dijo Ay, Eva Lo que pasa es que A veces la distancia nos juega malas pasadas Uno se siente solo y Bueno Termina haciendo cosas de las que luego se arrepiente Fíjate lo que pasó con Cristian y conmigo Felizmente Yo reaccioné Y me di cuenta de que lo amaba de verdad Ay, Eva John es un buen muchacho Cualquiera comete errores, hijita Él te ama Tienes que darle una oportunidad Tienes que perdonarlo Y lo de todos los cuatro vientos Que te ama Y que te ama de verdad No, tía Beba Yo le he aguantado muchas cosas a Johnny Esta vez Lo único que nos queda Es separarnos No puedo creer que me haya encontrado las cartas de Mili ¿Cómo puedo decirte a idiota? Llevarlas a mi casa Dejarlas ahí Ay, 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 compadre Aparte de idiota Este ya es conchudo, ¿no? Esas cosas se rompen, hermano No se deje evidencia Cristian tiene razón, sobrino La casa es la casa Eso se respeta, sobrino No me siento tan mal, caray Nunca me ha gustado hacerle daño a los míos Menos a Eva, mi mujer El amor de mi vida Don Cucho ¿Usted sabe cuánto he luchado por ella? ¿Cuánto? ¿Por mi hijo? Hablé con el tío Atanasio No me importó nada ¿Para fregarla así? Estaba confundido ¿Qué me estaba pasando en ese entonces? No puedo negar que Sentí algo por otra mujer Pero eso pasó Se terminó Se terminó Eva debe estar odiándome Mira, sobrino Uno es hombre, ¿no? Uno puede ser débil Puede caer en tentación, sobrino Pero, verdaderamente Si tú amas a Eva Y estás arrepentido Habla con ella, sobrino De repente Funciona una serenata, pues No No, hermano Esta vez ya no es tan sencillo como antes Sobrino Eso de la serenata ya no funciona, sobrino Johnny, tienes que hablar con el corazón Por favor, don Cucho, mire Usted es una persona Que ya vivió con experiencia Por favor, dígame ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ay, sobrino Tienes que ser sincero con Eva, sobrino Decirle Lo que significa tu familia para ti, sobrino Reconocer, ¿ah? Que te saliste del carril Pero que ahora ya te encaminaste Y que quieres hacer tu vida al lado de ella De tu hijo Para siempre, sobrino Sí Eso voy a hacer Y ojalá Eva Me perdone Eva, hija ¿Estás segura? ¿Segurísima? ¿Que quieres separarte de Johnny? Sí Creo que es lo mejor Yo siempre lo he apoyado en todo En sus giras En sus viajes Pero él no ha sabido corresponder a ese sacrificio Ay, Eva Pero Johnny siempre ha estado pendiente de David y de ti Él siempre ha trabajado para la familia Es que no se trata de dinero, Shirley Se trata de respeto Eva Johnny te ama Solamente te quiere a ti Bueno, que haya tenido un romance con esta chica, Milly Bueno, pero ahorita está contigo Aparte que tú eres su mujer Y la madre de David Piénsalo Sí, Eva Mira Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Johnny Tú lo sabes Pero piensa en David Piensa en tu hijo ¿Qué va a hacer ese niño sin padre? Mira Eva Dale otra oportunidad a Johnny Conversa con él Conversa con él Ya después Tú piensas si te separas o no Es que eso no debería ni siquiera pensarlo, Shirley Johnny me engañó Me engañó con otra mujer Me fue infiel y por mucho tiempo Tú no sabes cómo me estoy sintiendo Me rompió el corazón ¿Me entiendes? Me rompió el corazón A ver, vamos A ver, vamos Sí, Chivo ¿Tomaste anoche? Un poco Estaba hablando con Cris en Iocucho Me sentía mal Tenía que conversar con alguien Eva Estoy arrepentido Muy arrepentido Mira Tú y David Son lo más importante de mi vida No los quiero perder Es un poco tarde para arrepentirse El daño ya está hecho Y la verdad yo creo que lo mejor Es que tú y yo nos separemos, Johnny ¿Qué? ¿Separarnos? David Mi amor Toma tu pulpín en el cuarto ¿Qué dices? Eva, tú y yo no podemos separarnos Yo te amo Te amo de verdad Más de lo que te imaginas Esas son solo palabras Yo quiero hechos Si tú me quieres realmente Tienes que demostrármelo Pero mientras tanto Quiero que te vayas de la casa, Johnny No quiero que estés acá Pero, Eva, por favor Suéltame, Eva, nada Johnny Lo siento mucho Pero tú tienes que aprender A respetar a tu mujer Así que te vas hoy mismo de la casa